¿Dónde me bajaron, Toru? Ahí está. Por ahí, al otro lado de esa casita. Tranquilo, tranquilo, no me apoya. Andate para esa casita. Andate, loco, para la casa. ¡Puraste, puraste, loco, corre! Yo me voy a zafar. ¿La Deliverance? Sí. ¡Qué hijo del mic! Hola, veo, loco. ¡Púrate, loco! Lo hubiera guiado, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué bien, bo! ¡Eso hay desqueso, loco!